Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora, para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo, que viva Colombia y mi hermosa Arauca. El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019, lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús Daniel Rodríguez y familia. Delincuentes vienen hurtando las rejillas de alcantarillado fluvial y el cableado de internet en el barrio San Luis. Ladrones llegan pidiendo agua en las viviendas y luego cometen sus fechorías. Los habitantes del barrio San Luis no aguantan más con la delincuencia que se ha tomado este sector del municipio de Arauca. Hasta las rejas de la alcantarillado fluvial no se salvan de los ladrones. ¿Cómo le parece que estamos asustados con los venezolanos? Aquí la delincuencia común tenemos, yo tengo 50 años en este sector, a mí me conoce todo Arauca prácticamente. Y en este sector teníamos todavía, el alcalde vive acá, tuvimos a Patotobal, ahora Piriche, no le ponen atención porque si hay dos prostituyaderos todavía que faltan. Y fuera de eso está el comercio. Lo único que me dicen es que pagan impuestos y nosotros también pagamos el impuesto previal, el impuesto lo pagamos también nosotros. Y si no se hagan eso, esto aquí no se va a acabar el ladronimo, la venta de despendios tampoco. Entonces al Piriche le voy a decir, Piriche, usted como alcalde, ponga de los ojos en su propio barrio y en todo Arauca. Para algunos residentes de este barrio del municipio de Arauca, en algunos sectores se han presentado hasta muertos. Ya se han visto muertos, matando con destornilladores, con de todo, martillos de todo, motosierras de todo. ¿Qué esperamos a que acaben con Arauca entonces? Porque la necesidad que ellos tienen, una cosa es una necesidad y otra cosa es que la gente también. He visto muchos venezolanos trabajando, son honestos, trabajan, limpian cunietas y de todo, pero no todos hacen igual. Están esperando a que uno tenga la puerta abierta para robarlo o atracarlo. Algunas personas llegan a las casas pidiendo agua y luego cometen sus fechorías. Le piden agüita, le piden agüita a uno. El que me iba a robar, ya me robaron unas cantarillas acá de la base del cantarillado. Lo que pasa es que a uno le piden agüita, a uno saca su agüita y se las da. Yo tengo reja pero con candado. Y se esperan que uno se entre para robarse las tapas. Y espera que uno ve un papayazo para robarlo hasta uno. Pero a mí, gracias a Dios, no me han robado las tapas de aquí a no, en toda la cuadra. Usted ve huecos y huecos en toda la cuadra. Los habitantes de este sector llaman a la policía cuando se presenta cualquier hurto. Yo soy la que más llamo a la policía. Creo que la policía ya me tiene más fichada en ese teléfono. Porque si yo veo a un ladrón, me están atracando. O veo a un sospechoso de que está bregando a levantar las tapas o entrar a una casa. Yo los llamo. Ellos acuden. Pero cuando ellos acuden, ya ellos se han dado la vuelta y ya se han ido. Tenemos un celador. El celador, ¿qué hace? Pitar. Él tiene que irse para otras cuadras. Y mientras está yendo a otras cuadras, ellos aprovechan para hacer sus hechorías. Tenemos mucha venezolana. En los últimos días, los delincuentes han hurtado hasta el cableado del internet de los postes del barrio San Luis. ¡Gracias!